Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen de la dama Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese ayer Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre hubo, una colina cerrada. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo eres viva, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozabas. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más! ¡Hasta la golondrina en mi cruz, presagiando el final! ¡Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van! ¡Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad! ¡No sé si vuelvo a verte después! ¡No sé qué de mi vida será! ¡Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbrará ya! ¡Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad! ¡La historia de este amor se escribió para la eternidad! ¡Qué triste, todos dicen que soy! Hoy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Qué triste, todos dicen que soy! ¡Qué triste, todos dicen que soy! Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti Y no saben que soy, que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 ¡He podido ayudarme a vivir Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera vos la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera vos la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas si te vas. Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo más. Los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón. Y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños. Los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón. Ni llenarán, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por Navidad. Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar. Que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te preguntan por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras. Con quien estés, amor mío, he decidido volver. Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, entre lágrimas y risas, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y me ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te preguntan por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía. No podrás evitar, no podrás evitar, que tu corazón hable por ti y me tendrás allí. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Y con quién estés? ¿Y con quién estés? Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus labios y bésame. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tu salas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío hasta el final Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Ya lo pasado, pasado Contigo, 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 amor de hielo y de cristal No me interesa Ya me sufrí y llore Todo quedo en el ayer Ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Soy feliz Hoy ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Música 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 Me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, me guida ya Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Lo sé, lo sé Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Cada primavera que se va Me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Lo sé, lo sé Tengo la dicha de sentirme en mí A pesar del tiempo Aunque me divierta, divierta Menos escuchar un cuento Y siento que la vida cada vez Me pide un poco más Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé Basta ya Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien Duerme bien Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Velaré tu sueño Calmaré tu fiebre Con un vuelto Te ungiré Verás que nada Va a pasar Todo estar en paz Porque el agua Apagará tu sed Y el perfume Aliviará tus pies Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Hey mujer Tu perfume Es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido Para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre Hay gente con sed No importan más Que su frente Y sus pies Y sus pies Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo Sin ti Seguirá Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar No intentes decirme Que tenemos medios Para los pobres Salvar Siempre habrá pobrecía Habrá pobrecía Habrá pobrecía No dejarán de luchar Ved que aún me tenéis Seguid si aún me veis Cuando me vaya Solos y perdidos Estaré Pelaré tu sueño Calmaré tu fiebre Con un vuelto Te ungiré Verás que nada Va a pasar Todo estará en paz Porque el agua Apagará tu sed Y el perfume Aliviará tus pies Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien Amor 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 Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Mas luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi amada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas contigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despierto Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está De almohada Por eso regreso Borracho de angustia Lleno de besos Lleno de besos Y caricias mustias Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás contigo Me duermo contigo Solo está Sólo está Y anual 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 Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti El amor de mi vida ha sido tú No solamente yo Todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias, siempre Me duele más dejarte a ti Que dejarte a vivir Me duele más tu amor Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie le pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tú, tus gemidos, tus restos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice mío Dice mío, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso puedo entender Por qué motivo te pude aprender Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu despedir El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú Sigue siendo tú El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú De tanto correr por la vida sin menos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de todos Viviendo de aplausos envueltos en sueños Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Me olvidé de vivir Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones Me olvidé de estar saliendo Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de estar saliendo Me olvidé de vivir 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 Nuevamente No sabes No sabes dónde Él se ha marchado Hoy Tú te has quedado aquí Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón todas las cosas Porque él no volverá, te dijo ayer Ya nunca volverá, tú sabes bien Ya nunca te dirá que de su vida eres la razón Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón Tu vida junto a él será Solo un recuerdo Qué triste se te va Cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará, ya no verás Los niños crecerán lejos de él Y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Y un día te dirán Que lo mejor del mundo eres tú Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te llamo y tu nombre se vuelve llena Ya que me abravas y en tres tus lápas Eras con mi tristeza Algo de mí Algo de mí Se obriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué Hoy no te vas, te vienes conmigo Algo de mí Subió Con algo de mí, con algo de fin de marcha esta noche Camilo Sesto de la Quinta Vergada Segunda noche de festival en la ciudad Camilo A través de las pantallas de Canal 13 para todo Chile Junto con Radio Cooperativa A través del mundo internet www.calal13.cl La noche ha comenzado con Camilo Sesto y un coro de 20.000 personas Recordando unos tras otros los éxitos de 30 años de carrera artística En Viña del Mar despedimos a Camilo Sesto La invitación para que usted venga a Viña del Mar Le estamos esperando el mundo que hay desde aquí ¿Qué esperamos? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias!